Chicos, antes de empezar con este video Tienen que reventar ese botón de likes Como mínimo 7000 likes y Traemos los videos seguido Y si no dejan su like, son unos guys Nos sacaremos la mierda Mentira chicos Si dejan su like, son unos Gángsters Esta cosa es real hijo Bueno chicos, hoy les traigo una partidita que me saqué Y la verdad, esa partida Quería dejar de grabar Porque la verdad, no me estaba haciendo Muchas kills No, en serio No se que paso en esa partida, la verdad se mataron Muy rápido, pero al final Ay Me ha dolido Que chillón Como les decía, pues Ramirín Al final apareció y pues se hizo Muchas kills Por tu madre, es en serio Y también les quiero spoilear Hice una kill épica La verdad, con ese arma que van a ver como lo maté Pues yo nunca utilizo ese arma No No Bueno chicos, antes de dejarles con esta partida No olviden seguirme en Instagram Y también en Facebook Como saben, en Facebook estamos transmitiendo Estamos volviendo a transmitir Y también en Instagram Estoy avisando cuando subo un nuevo video Cuando salgo con alguien Cuando No se Salgo de parranda Bueno chicos, sin nada más que decir Les dejo con Yo sé que muchos me van a decir Ramirín, ¿por qué estás con la misma polera? Cochino Bueno, bueno Les explico chicos Yo esta polera me compré Una docena Así que tengo como esta Bastantes poleras Así que son las mismas Por si acaso Si me ven con la misma polera En todos los videos Pues tengo muchas chicos Vaya, no encuentro fallas En su lógica Ya es hora de lavar, ¿no? Está grabando Estúpido Bueno, entonces chicos Ahora sí Les dejo Con esta Partida Y bueno chicos Vamos a caer aquí En Club Tour En zona azul Donde caen los machos Pecho peludo Los barrones Los gays ¿Qué? Perdón, perdón, perdón Donde caen los machos Los machos Los machos Tú sabes Ah, vale Vamos A ver, a ver, a ver No hay nadie Uf, no hay nadie ¿Qué ha pasado, Tiling? Ah, bueno Hay uno Hay uno Voy por ese Voy por ese Ahí está, ahí arriba Quiero otro arma No me gusta este arma A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Uf, nada, 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 nada No hay nada crack Aquí, aquí Una escopeta Ya, eso Esto está bien Está bien Creo que ya se fue Creo que ya se fue ese Tiling A ver, me llevo Esito Esinga Vamos, vamos Uf, me llevo Esito Ahí está, ahí está Ahí está ¡Uf! ¡Capsen! Fue un gran tiro, ¿no creen? Buena, brother Buena, crack Vamos, nos llevamos mochilita Nivel 3 ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Vamos a llevar Necesita Vamos, nos llevamos La grosa La milagrosa La que me gusta La grosa La milagrosa Vamos, crack A ver, a ver Botamos eso Lo que no nos sirve Aquí hay Balitas aéreos Guay Eso me prende, wey Eso me prende A ver Uf Me llevo la P90 Necesito un arma de corta Así como la tienen ustedes La corta No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza También mentira Como la tiene papi Eso ¿Qué dijiste, wey? A ver, a ver, a ver, chicos Por aquí no hay gente, ¿no? No hay gente Debería haber más gente ¿Qué pasó en zona azul? Debería haber gente, tilín Uf, pero ya se están matando Muy rápido No, wey Si va a ser así Creo que no nos va a salir La partida Una partida épica, crack No importa, no importa Uf, me llevo esa No, no, no No quiero Esta Esa me gusta A ver ¿Qué más hay? No, nada Hay nada Uf, a steel nivel 3 A steel nivel 3 Quiero a steel nivel 3 Eso quiero Votamos esa steel nivel 2 Porque ya no nos sirve Ya tenemos a steel nivel 3 Así que vamos a buscar Más gente Unos momentos después Aquí escuché un sonido, chicos Escuché una bomba Digo, una granada Una bomba Una granada Por aquí No sé por dónde está Está por aquí Está por aquí ese tilín, creo No sé Escuché por aquí Estar arriba No sé, no sé Pero escuché por aquí, chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Uy, no Ya, ya Fui Corre, perra Corre Y mira Con su Ah, es nada Casi uno puede ser amigo Toma voz también Carcero Por, por guy ¿Qué jugada fue esa? Vamos, vamos Este, este Ya lo fumaste 12 No, no Más bien Muy bien Premios dobles Aquí hay otro A ver, a ver Creo que se le fue ese internet Apóntele bien Oye, no puedo dispararle Uf, no, no, no Esa buena, al fin Pero estaba tocado ese tilín Seguro le estaba disparando el otro Buena, se le fue ese internet A ese crack, creo No importa Pero Ramirín siempre va aprovechando Eso sí es The Gunsters Eso sí es The Gunsters The Gunsters A ver, a ver, a ver ¿Aquí qué hay? No hay nada, brother No hay nada Así que vamos rápidamente A buscar más gente Uy, mira Solo quedan 20 Bueno, 19 Se están matando muy rápido Tilín No No Ya, vamos, vamos Igual se puede Se puede, se puede Crack, se puede, se puede Uf, uf Hay una pared Aquí hay una pared Esa me gusta, wey Eso me gusta, wey Me gusta A ver Por aquí No hay nada Brother No hay gente ¿Qué está pasando? Hay alguien aquí con vida Uf, medio besita Vamos a buscar gente Por aquí no hay nada A ver, aquí Tampoco Aquí Tampoco Aquí, 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 aquí Uf, caja Esa caja me gusta Nada, vámonos, vámonos Vamos a buscar más gente Pero nos están viendo 7 personas Uf Me estarán diciendo hacker A mí me acusan de macro Y yo no sé qué es eso A ver, chicos Vamos a pick En pick sí o sí hay gente En pick sí o sí Tiene que haber gente A ver Por aquí tiene que haber gente Sí o sí, crack Si no hay, pues me corto Mi dedo Nieee Esta cosa es real, hijo Creo que aquí escuché paz Sí Aquí hay gente Sí hay uno Aquí está Está aquí arriba Y luego voy a botar granada Ya, listo Muerto No Detrás está aquí Detrás está Uy, cuidado, cuidado 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 Ahí es otro Muy bien El que sigue Buena Tiling Piso, 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 piso Piso Hay otro Ahí está ¿A dónde vas, imbécil? Buena Y quédate ahí Buena, crack Buena, 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 buena Uf Uf Más bien No me espaldearon Miren, 11 también Buena, buena, buena Brother Ya vamos A ver aquí ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Uf, tiene muchas paredes Llevesita Y me llevo inhalador A mí me gusta Meterla, brother Nel No es coca A ver, a ver Por aquí abajo No hay nada Aquí está, aquí está, aquí está Apúntele bien Uf Nada No le hice nada Le hice cosquillas Nada más Ese crack Cuidado 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 Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahí va a botar granada Va a botar granada Uf, más bien Más bien le vi Si no me iba a reventar Vamos a hacer este link Miren ese Echale insano, brother Emote Echale un movimiento insano Vamos Movimiento naranja Vamos, vamos Que se puede Miren Uf Pensé que no iba a haber muchas kills Miren, pero ya me hice 7 kills Buena, brother Creo que vamos bien Vamos muy bien No, ese brother Lo voy a matar Uf Cab 0 Pero todo rojo, wey Todo rojo Uyuyuyuy Genaro Pero el gringo da duro Vámonos Ey, me están disparando ¿De dónde? Ah, ya lo vi a la vista Está en el container Uf Ay, qué miedo Yo me voy No, curate, curate Curate, curate No tiene la barra Tengo miedo, brother Tengo miedo Uf Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Vamos a matar granada Vamos a matar full granada Lo vamos a granadear Uf, no, no ¿Qué hiciste? Ah, bueno, ya lo maté Cielos Qué macizo Bueno, bueno, bueno El cabeceiro Bueno, bueno, bueno Crack El cabeceiro Chicos, lo voy a matar Con la escopeta De dos tiros Con esa A ver, a ver si se puede A ver si se puede Yo nunca utilizo esto No, no, no No sé A ver, vamos a intentar Chicos, vamos a intentar Uf Hasta la vista Ahí tenés Uf Uf Qué cabeceiro Buena, crack A ver, a ver, a ver Uf 12 kills 2855 de daño Miren, clasificatoria Estaba buena, ¿no? Ese cabeceiro Bueno, chicos Qué tal les pareció Ese cabeceiro Bueno, yo sé que muchos Ya hicieron Bastante kills Con esas Con esa escopeta De dos tiros La escopeta recortada ¿Verdad? Sí Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes Si quieren videos diarios Ya saben 7000 likes Mínimo Y traemos videos diarios Así que yo me despido Nos vemos en el siguiente video O en un reto De Free Fire Chao Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!